En una fonda chiquita que parecía restaurante me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre ya ven que el hambre es canina pero más el que lo aguante se me acercó una morena que estaba re que tres piedras me dijo que se le ofrece puede pedir lo que quiera señor estoy pa' servirle de veras aquí yo soy la mesera no más mire aquella prieta se me olvidaron los tacos le dije traiga cerveza de pollo sirva dos platos y usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato le pregunté eres casada me contesto vivo sola pero antes de que le siga besé a tocar la veanola para escuchar los do neños porque esa no toca sola no sé ni cuántas tomamos y hoy mi amiga en la mesera el cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera ya cuando se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos me dijo no chiquitito en eso si no quedamos pero si trae dinerito hasta una polca bailamos no sé ni cuántas tomamos y hoy mi amiga en la mesera el cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera ya cuando se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos me dijo no chiquitito en eso si no quedamos pero si traes dinerito hasta una polca bailamos